Se va, es Claudio Cuña, me levanta el rebenque capatá de campo, vamos Cuña viejo nomás, no le afloje ni aunque raje la tierra en cada bofido, que su cuerpo quede erguido cuando empieza el revoleo, que nunca afloja por miedo ningún jinete argentino, ahí está, sus dos jinetes señoras y señores, se va el cabonoso, ay que salida tiene, ay que salida tiene, pero el de caballo, cuña viejo nomás, mira que espectáculo hermano, que lindo, que lindo como me lo aplaudí, prepito, se vino el tiempo.